Lunita consentida Luches calladas de este pueblo viejo de mi corazón El miércoles 15 de febrero de 1556 La Orden Católica de los Hermanos Dominicos A una altura de 2.520 metros sobre el nivel del mar Fundan el municipio de Diracachá, Ollacá En la región que hoy conocemos como la provincia de Márquez Mi vereda parece un pesebre Hay casitas en todo lugar Allá arriba vive mi abuelita Y por allá abajo vive Don Pascual Hay Rodríguez, Buitragos, Guerrero Ruizes, Castellanos, Torres, Bordoquiel Y María, Sauroras, Carmela Y otros cuantos lindos nombres de mujer Y de arriba abajo La abraza un camino Por el que pasamos Todos los campesinos Llenme florecitas de mucho color De donde yo me pongo Mis citas de amor De donde yo me pongo Mis citas de amor ¡Suscríbete al canal! Buenos días campesino, buenos días Donde quiera que te encuentres aquí va Mi saludo y mi deseo Mi saludo y mi deseo porque la vida Te conceda todo lo que tú me das Buenos días campesino y campesina Pobrecitas, pobrecitas que llevo en mi corazón Con orgullo, con cariño y con respeto Porque me lo han dado todo Porque me lo han dado todo para volverme canción Me saludas campesino a la familia Y a todos en la vereda Y a todos en la vereda por favor Y les dices que en mi libro de recuerdos Cada uno me ha dejado su renglón El abuelo con sus cuentos que contaba Por las tardes para despedir el sol Y la abuela con su feria de sabores Con sus dulces de colores Con sus dulces de colores Lo mejor de lo mejor Gracias por ver el video